¡Vamos! ¡Vamos América! ¡Es la paz! ¡Venemos y ganar! ¡Vamos! ¡Vamos América! ¡Es la paz! Hola banda, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí de A Cremas de Corazón. Primero que nada, muchísimas gracias porque ya somos 5 mil suscriptores. La verdad es que en el otro canal también estábamos muy a gusto. Estaba muy chingón el desmadre con todos ustedes. No sé si muchos de ustedes ya me seguían en el otro canal. Por eso es que quiero que hoy en este video comentes en la cajita de los comentarios. Que me pongas, yo ya te seguía carnal, yo te sigo desde hace cuanto, soy nuevo, etcétera, etcétera. Quiero conocerte y te digo que quiero conocerte porque para mí no eres un número, no eres un suscriptor. Para mí eres un amigo, eres un hermano águila y siempre voy a estar contestándote. Voy a estar al pendiente de ti. ¿Por qué? Porque este canal va para grande banda y cuando logremos la meta, la primer meta que son los 100 mil suscriptores y tengamos esa pinche placa colgada ahí atrás, es porque ustedes lo consiguieron conmigo. Todo el equipo de trabajo de Cremas de Corazón como el Moy, el The One, Oscar que es nuestro reportero que se rifa allá en Coapa, Los Lobos, Joel, todo el equipo de Cremas de Corazón somos uno mismo, todos trabajamos para ustedes. Esto va para grande banda, nosotros tenemos muchos proyectos, muchas ideas y van a ver que les van a encantar. Pero bueno, muchísimas gracias por los 5 mil suscriptores, deja tu like si ya eras suscriptor anterior y si eres nuevo pues también deja tu like. El día de hoy vamos a tener información sobre Dieguito Laine, sobre la goleada de ayer del Club América, también una posible salida del club. Y bueno, así que comencemos con la información de hoy. Ayer banda, nuestro amado Club América dio un muy buen partido en la cancha del Estadio Azteca, en una cancha que la verdad está en muy malas condiciones. Se gana 3 por 0 banda, Dieguito Lainez marca un verdadero golazo, al igual que Emanuel Aguilera, quien también hace un golazo. Desde hace 800 días el América no hacía un gol de tiro libre, desde que Miki Arroyo marcó por última vez un gol de tiro libre, el América no hacía un gol de tiro libre. El de ayer, el de Emanuel Aguilera, la verdad es que es un golazo, se rifó el cabrón. Y bueno, ahí tenemos el 3 por 0 de nuestras águilas. En general se vio bien el América, lo que sigo viendo un poquito mal es a veces la defensiva que se pierde. Y contra equipos como Tigres, Toluca, Monterrey, Rayados, Cruz Azul, esos equipos que tienen buen poderío ofensivo no puedes regalar tantos espacios, no puedes darles tanta libertad porque te vacunan. Pero en general ayer creo que Diego Lainez dio un muy buen partido, demostró que debe ser titular, demostró que tiene los huevos para jugar en el Club América y que ya está, que ya es una realidad, que no es un proceso como lo dice Miguel Herrera. Para mí, Dieguito, ya es una realidad. El que me preocupa es Edson Álvarez. Ayer entra porque se lesiona el tronco de Insaurralde y luego entra Edson Álvarez, pero la verdad es que no pasa nada con él. Creo que perdió la titularidad con Ricardo Antonio Lavolpe, le daba la confianza a Edson y Edson respondía, jugaba muy bien, daba muy buenos partidos. Sin embargo, no sé Miguel Herrera porque no lo pone, no lo toma tanto en consideración, al igual que Henry Martin. Creo que para mí Roger trae la pólvora apagada. Ayer no jugó mal, pero se veía muy ansioso, se veía que quería anotar un gol. Creo que lo que le falta es confianza, meter un gol para explotar, para dejar todo eso que lo está molestando, que no lo deja crecer. Sin embargo, en general el América muy bien, excepto algunos detallitos ahí en la defensa. Guido, como siempre, el mejor en la contención. Marchesin, la verdad es que no fue exigido para nada. Dieguito Lainez muy bien. Renato Ibarra creo que ahí va subiendo. El que me preocupa también es Mateus, que no se le ve ni pies ni cabeza. Ayer tuvo un partido mediano, pero sabemos que no está al nivel óptimo. Ahora que regrese Oribe y Cecilio, vamos a ver si Miguel Herrera sienta a Roger Martínez o a Diego Lainez. Y también si sientan otra vez a Renato Ibarra. Eso es lo que pasó ayer en la cancha del Estadio Azteca. No llovió fuerte, por ahí estaba brisnando. Una entrada, la verdad, muy mala. Los boletos estaban en $70 pesos. Pero bueno, eso es lo que pasó en el Estadio Azteca. Se ganó el América Super Líder. Grítalo, cántalo, presúmelo, porque somos super líderes. ¿De qué te sirve, Chemo Maricón? Que hayas sido por muchas jornadas super líderes y a las últimas ya sabemos que te vas a empezar a caer. Tienes una derrota a cuestas contra Querétaro. Te robamos el liderato y el sábado en el Azteca te vamos a meter una buena madriza. Para que respetes a tu padre y para que sepas que el América siempre va a estar, no un paso, un chingo de pasos adelante de ti. O si te lleves a nuestros exjugadores, a nuestros exdirectivos, te chingas. Porque el América es el América, es el más grande y te chingas porque el América es tu padre. Pero bueno, hablando en otra materia, posibles salidas del Club América. Obviamente la de Miguel Herrera. ¿Por qué? Se dice por ahí, banda, que si Miguel Herrera hace una buena liguilla o queda campeón con el América, va a ser llamado a la selección mexicana. Martino en este momento declaró que no hay un acuerdo fijo con la Federación Mexicana de Fútbol para que él llegue a dirigir a la selección. Entonces, a mí en lo personal, si Miguel Herrera se fuera a la selección, me parece bien. Creo que es un buen entrenador, pero en los últimos años creo que le ha importado más el reflector, estar al frente de las entrevistas, ser él el centro de atracción. Si se va a la selección mexicana, ¿quién te gusta para llegar al Club América? Ponlo ahí también en los comentarios. Yo voy a dar mi candidato. Creo que Buse sería un muy buen técnico. El turco también sería un muy buen técnico para el América. Incluso yo nominaría a Daniel Alberto Brailovsky. Creo que es un cabrón el ruso que siente el americanismo como nosotros y que cuando le dieron su oportunidad, la verdad es que tenía un plantel muy malo. O díganme qué jugador bueno tenía el ruso Brailovsky cuando dirigió al América. No recuerdo si estaba Cabañas, pero por ahí yo creo que sería el único que se salvaría. Si le dan un buen plantel al ruso Brailovsky, quien es un conocedor del fútbol mexicano y obviamente de las entrenas de la América que siente el americanismo, creo que podría ser algo interesante. Otra salida podría ser Renato Ibarra, quien se había quejado de que Miguel no le da minutos, etcétera, etcétera. También podría salir de la institución. Esas dos son las únicas salidas hasta el momento. Por ahí también se podría colar Pedro Arce, quien no ha tenido minutos. Y bueno, varios chavos que ya saben que como siempre América los presta y pues ya no siguen un proceso. Pero bueno, América es súper líder, banda. Esperemos que el sábado, o bueno, no esperemos. Más bien vamos a ver cómo el sábado el América gana porque yo estoy confiado en que tenemos equipo para ganar y para ser campeón. Así que dejen su pronóstico para este partido contra Cruz Azul. Todavía como que el horario está por definirse, pero ahorita mismo sigue siendo en sábado. Así que vamos a ver el horario. Puede ser a las 6 o a las 9 o incluso lo pueden cambiar el domingo a las 6 de la tarde. Entonces vamos a ver qué pasa. Y bueno, para cerrar el video, banda, platiquemos un poco de lo que está pasando con Diego Lainez. Ayer marcó un golazo, como ya lo habíamos dicho. Sin embargo, ahora se suelta por ahí una información que el Fenerbahce, donde está Dieguito Reyes, está interesado en contratar a Diego Lainez. En diciembre va a haber una oferta formal del Fenerbahce por Dieguito Lainez. Así que si Diego Lainez hace un buen cierre de torneo, una muy buena liguilla, no duden que el Fenerbahce va a poner una buena lana por Dieguito Lainez. Y a lo mejor no nos gusta como americanistas que salga a tan temprana edad como lo fue Raúl Jiménez. Y que luego se pierdan por allá jugando en la banca, porque es la verdad, al mexicano no le dan mucha oportunidad. Pero creo que Diego Lainez si tiene los huevos necesarios para triunfar en un club como América, también los tiene para triunfar en Europa. Ahí está el Chucky, ahí está Eric Gutiérrez, el Chucky que pide su salida a gritos del PSV, porque la verdad creo que calidad tiene para emigrar otro equipo más importante. No digo que el PSV no sea importante, pero puede dar el salto de calidad hacia otro equipo para seguir creciendo. Pero pues si lo van a meter a la banca al Chucky en un equipo grande, pues que mejor se quede en el PSV donde está jugando. No queremos que eso le pase a Diego Lainez, sin embargo creo que es bueno para el club, para el jugador. ¿Por qué? Porque van a pagar una millonada por Dieguito Lainez y con ese dinero podríamos traer una bomba, por fin una bomba. Así que esperen, pues a diciembre vamos a ver qué pasa con Diego Lainez, ya no estamos a nada de diciembre y vamos a entrar a noviembre. Así que vamos a ver la salida, las contrataciones. Mañana voy a hacer un video de 7 contrataciones del Club América para el 2018. Bueno ya casi para el 2019, bueno para el siguiente torneo, espero que lo veas, va a ser muy interesante. Voy a meter jugadores que a lo mejor no sabías que está contactando el América, pero ahí los voy a meter para que tú veas quiénes son y voy a dar una explicación. También se viene el video de la historia de Diego Lainez, esta semana se los prometo que lo vamos a hacer. Y toda la semana vamos a hacer videitos, va a haber una reestructuración en el canal, va a tener su sección Oscar, va a tener su sección el The One, Va a tener su sección Moy y Joel, para que toda la semana tengan contenido en el canal. Vayan a la página de Facebook, dennos like, vayan a mi Instagram, síganme, vayan a mi Twitter, también empiécenme a seguir. Vayan al grupo del WhatsApp, que somos un chingo de cremas de corazón en el grupo. Tenemos una rifa muy importante para todos ustedes. Como todos lo saben, estamos buscando fondos para terminar la manta, para hacer propaganda, para hacer publicidad para el canal. Y recuerden que por ahí la resaca nos había dado una playera. Yo puse la dinámica de que fueran a seguir a la resaca, de que me fueran a seguir al Twitter. Lamentablemente no participaron. Así que decidimos hacer una rifa en el grupo del WhatsApp. 35 pesitos es lo que tienes que aportar para que nosotros te demos un boleto para que puedas participar por la playera. Esta playera es el jersey original de Jeremy Menes. Es la amarillita con azulito. Ve al grupo del WhatsApp para que veas de qué player estamos hablando, para que veas todos los detalles. Pero si tú quieres participar en la rifa, en la descripción del video te voy a dejar las instrucciones para que te puedas llevar esta bonita playera. Así que, échenle ganitas a la vida banda. Pásenla muy chingón. Mañana es lunes. Vamos a tener contenido toda, toda la semana. Ahora sí, desde la mañana les voy a dejar el video para que vayan, lo vean. Síganse suscribiendo. Ahorita mismo somos 5 mil cremas, pero vamos por más y esto va a crecer. Bueno, los dejo. Ya es de mañanita. Voy a... Vamos a ir a jugar un rato. Vamos a ver al pequeño americanista. Luego se los voy a enseñar porque ya está más grande. Y bueno, muchas cosas que hay que hacer hoy banda. Así que, échenle ganitas a la vida. Los quiero, los estimo un chingo. Gracias por ser parte de mi familia. Por ser parte importante de mi corazón. Porque todo lo hacemos por eso. Por ese escudo. Recuerden que el escudo vale mucho más que lo que viene escrito en la playera de atrás. Así que, muchísimas gracias. Nos vemos mañana en un nuevo video. Yo soy Daniel Morales. Los quiero un chingo. Los estimo. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!